Hola amigas, bienvenidas a este primer video de tu canal Bella Inspiración, un canal hecho para ti. En este canal haremos algunas recomendaciones sobre costura. Si tú eres principiante, este lugar es para ti. Y si ya eres más avanzada, quédate, estaría súper padre que nos hicieras algunas recomendaciones. En esta ocasión estamos realizando un maniquí porque la verdad es que están carísimos. Y yo necesito uno para mi pequeña porque quiero colocar sus vestidos. Y la verdad es que de esta manera está súper fácil, súper práctico y bien barato. Como puedes ver, nosotros ocupamos una bolsa de esas bolsas del mandado. Sí, tú ocúpala. Enrolla muchísimas capas de diurex. Nosotros ocupamos uno gris que es un poquito más resistente. Finalmente cortamos por la parte de atrás y súper fácil se puede retirar. Posteriormente, unimos en la parte de atrás. Estuvo súper, súper fácil porque solamente colocamos diurex de ese transparentoso y súper facilísimo lo pudimos unir. Ya viste, quedó súper, súper bonito. Ya va tomando forma. Quítale esa rebaba que no te va a servir para nada. Que quede bien derechito tu maniquí para que no tengas problemas después. Pues nosotros al final le colocamos el cuellito. La verdad es que a mí se me olvidó. Entonces, lo colocamos, le pegamos más diurex. Súper facilísimo porque quedó bien bonito. Entonces, al ya quedar bien pegadito, te va a quedar, mira, de esta forma, súper sencillito. Posteriormente, le agregamos unas bolsas. Y de esas que tienes luego en tu cocina que ya no sabes ni qué hacer con ellas. Mételas todas, 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 todas. ¿Para qué? Tu maniquí no pese. Posteriormente, colocamos unos cartoncitos en forma de circulito, ovalito, como tú lo quieras ver. Dale la forma que tú necesites. Colocamos también en la parte de abajo otro cartoncito. Además, le colocamos un palo. Este es para que nuestro maniquí se sostenga. Fíjate bien cómo lo estamos colocando. Este es el cartoncito que te decimos. En medio coloca ese hoyito porque ahí va a entrar el palo. La verdad, yo agarré el palo de la escoba. Dije, ¿para qué gasto si ahí tengo uno de esa escoba que ya no sirve? Que nada más se le cae y se le cae y se le cae. Y dije, no, pues hay que rellenar bien bonito nuestro maniquí. Que queden las bolsas bien pegaditas alrededor. Que no se mueva. Posteriormente, colocamos nuestro cartoncito en la parte de abajo. Recuerda, si te queda alguna rebabita porque te quedó grande o te quedó algo por ahí sobrando, quítalo con tu cúter para que sea bien, bien fácil. Posteriormente, lo que hicimos fue reforzar un poquito para que no se moviera con un poquito de diurex. Así, en la parte de abajo vas pegando uno a uno, todo alrededor para que no tengas problemas posteriormente. Así de facilísimo. Para poderlo sostener, ahí viene lo bueno. Colocamos agua, yeso, un botecito y lo pusimos. Mira, así rellenamos, súper facilísimo y súper económico. Ahí está nuestro botecito, nuestra mezcla, nuestro maniquí, solamente rellene. Como yo quería que se viera bien, fiu, fiu, miau, miau, guau, guau, le coloqué unas patitas. Y la verdad, como yo no quería gastar, agarré una caja que tenía de zapatos por ahí botada, agarré mi silicón, las pegamos. Para la base también pintamos con un spray que tenía ahí botado. Tenía uno dorado y que lo ocupo. Forré nuestra base con un spray que tenía y mira qué bonito quedó. Mira, para colgar todos los vestiditos, súper bonito. Este lo voy a estar ocupando para nuestros siguientes videos. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Y si te gustó, danos like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho. Adiós.